Esta es la parte número dos Rediscovering the kingdom concept of true manhood Descubriendo el concepto de reino de la verdadera hombría I want to encourage you to write notes Not only for yourself but also for your son Rediscovering the original male I want to take us back to God's purpose for the male Let's begin with God's original Comencemos con el propósito original de Dios Estamos aquí para conectarnos nuevamente con la definición de Dios acerca de lo que es ser hombre Estamos aquí para rediscover el concepto de reino de lo que es ser hombre Una de las cosas que hablamos en la sesión pasada Es que recibimos nuestras definiciones por nuestra cultura Todo lo que hacemos y todo lo que somos es producto de nuestra cultura Por eso es que cuando hablamos acerca del hombre decimos hombre afroamericano Siempre relacionamos al hombre con la cultura Eso es algo muy serio Y peligroso Y peligroso Pero natural Pero natural Cuando usted dice que usted es un cubano Cuando usted dice que usted es un cubano O un hombre colombiano O un hombre hispano O un hombre africano Usted se está refiriendo a un país O una nación O una nación O una sociedad O una sociedad O una cultura O una cultura Cuando usted utiliza la palabra reino O una sociedad Se está refiriendo a un país Se está refiriendo a un país Una sociedad Una sociedad Y una cultura El plan original de Dios nunca fue tener una religión Él quería extender un reino Así que por favor escriba esto El plan original de Dios Número uno Dios creó los cielos y la tierra Número dos El propósito original de Dios era colonizar la tierra con los cielos Número tres El plan de Dios era que el hombre compusiera la colonia del cielo en la tierra Número cuatro El plan de Dios era extender su gobierno de reino de los cielos aquí en la tierra a través de la humanidad Esta es la esencia de la Biblia Esta es la esencia de la Biblia Es el propósito original de Dios Dios no quería que la tierra fuera a los cielos Quería que los cielos vinieran a la tierra Quería colonizar la tierra con la cultura de los cielos Así que número cinco Así que número cinco El plan de Dios y la meta de Dios era establecer una sociedad celestial en el planeta tierra Por favor escríbalo El plan original de Dios Era extender el reino de los cielos a la tierra Colonizar la tierra con los cielos Y llenar la tierra con la cultura de los cielos Así que el plan de Dios Era crear una sociedad del cielo aquí en la tierra Por favor escríbame esto Cada sociedad crea una cultura Esa cultura expresa los valores, la moral y los estándares de ese pueblo Este es el corazón de Dios Él quería llenar la tierra con la cultura del cielo La cultura es producto de leyes Leyes escritas y leyes no escritas Producen cultura Usted y yo se supone que manifestemos la cultura de los cielos aquí en la tierra ¿Por qué? Porque la cultura expresa y manifiesta la naturaleza de la sociedad Yo creo que nos debemos concentrar en vez de llamar un hombre un hombre de Dios Deberíamos llamarlo un hombre del cielo Si yo le pregunto a usted ¿Dónde es usted? Usted me dice ¿Es de Honduras? ¿Es de Nicaragua? ¿Es de Cuba? ¿Es de México? ¿Es de México? Ahora yo le pregunto Como un hombre espiritual Como hombre espiritual ¿De dónde es usted? De donde sea que usted sea Usted carga esa cultura Así que sabemos cómo son los hombres mexicanos Sabemos cómo son los hombres cubanos Sabemos cómo son los hombres cubanos Sabemos cómo son los hombres africanos ¿Sabemos cómo son los hombres del cielo? ¿Vive usted los valores del cielo? Los morales del cielo Los estándares del cielo El estilo de vida del cielo Jesús vino a la tierra Para establecer una colonia celestial Porque Adán declaró independencia de los cielos Adam destruyó la relación entre los cielos y la tierra Adam cut off culture